Bueno gente, continuamos, dejamos el episodio pasado que estábamos aquí, habíamos pescado este paquitito y este también Esto lo vimos en el episodio pasado Supe que se me retrocedió un poco, y ahí le vamos a ir, habíamos quedado aquí en la pantalla de carga Ah no, aquí, verdad, esto ya lo habíamos visto también, decirle que tiene mejor aspecto que ella, lo habíamos visto Y aquí habíamos quedado Ligia Szulska, aquí por la invitación de Svetlana Romyanceva Sí, estamos esperando a ti, claro, la soire está en Apartment 237, 2º Pueblo Te deseo un día divertido y exitoso Estoy impresionada, ¿cómo lo hiciste? ¿Víctor? 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 ¿Puedes escucharme? Sí, por supuesto Estas personas están esperando por nosotros ponerle una pierna mal, ¿entendés? Estamos caminando en los Vipers, entonces, hermano ¿Vio a otro de esos seres extraños? Asegurarle de que todo está bien, decirle que irás en un momento Voy a estar por aquí un poco más Te encontraré arriba Ah, te veo ahí Quiero explorar un poco Esto puede significar una cosa Que hay un salutor en el Hotel Imperial y por ende alguien con una marca que lo atrae Los buenos saluters atraídos por las marcas Tensito ¡¿Qué?! Como teår Avesitas, mas experiencia Nosotros vamos a hablar con estas señoras Bueno, bueno Oh, alguien nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, Victor Shulsky. Irina Orlova, de esos Orlovs. Esta es Natalia Obolenskaya, y esta, rancamente quieta, es nuestra hermosa Sofia Skawan. Irina es exagerada. Bienvenidos a ti, Mr. Shulsky. La hija de Governa General de la misma, ¿cómo se puede? Tengo cara de malo. Algo se te escapa, sigue buscando, no puedo, pero tengo esto. Preguntarle si se lo están pasando bien. No podemos complicar. Nosotros somos debutantes, nos damos mucha atención. ¿En serio? Tal vez nos digas algo sobre ti. Hablarles de ti. Uh, mira, tengo desbloqueada esta parte. Suspecto que quieras escuchar más sobre el libro. Nunca hemos conocido a Thaumaturges antes. Para decir la verdad, no creíais que existían. ¿Un Thaumaturge? No te preocupes. Pero ahora lo haces. Bueno, depende de qué tipo de truco nos mostres, Mr. Shulsky. Quiere que le enseñe trucos. Lo siento, no tengo. Necesito desbloquear por un momento. Oh, no, qué maldición. Luego volveré. Aquí no hay nada. Nada que me pueda ayudar con estas señoras. No hay nada. seguir escuchando ella en realidad preferiría a Sofia Scallon según lo que he escuchado bueno, ¿qué piensas? es que quiere impresionar a sus compañeros espera que lo vean como un candidato digno de la hija del gobernador de general Scallon serie tiene planes con Sofia pero todavía tienen que crearse presentarte decirles que no te gusta lo que están diciendo comenzar una pelea ¡uh! de una, de una ok, entonces sin pelear ¡uh! vamos a la terraza a pelear vamos va a matar primero al de 24 ajuste de mejoras adriana dina realmente le he infligido ah, mira, este es del 2 me pido, no puedo ponerlo acá, ¿cierto? ¡ay! aumenta el daño infligido ya, perfecto y adrenalina aumenta el daño infligido un 50% ah, pero solo puedo tener uno, ¿en serio? bueno entonces vamos aumenta el daño infligido un 50% y le vamos a dar uno 60% de infligir el doble de daño el daño infligido causa daño aumenta la concentración vamos a ponerle ya, mejor ya, este tiene te hace inmune te hace inmune adquirir estados laga con ok vamos a ir con este vamos a matar a este primero y con este bien nos curamos ouch estoy sangrando, bro todo eso en los puntos de salud hasta luego en el 40% mierda ya, con este vamos a darle a ese ya, y con este vamos a dar a este recuerda que estamos jugando en difícil eh, bros perfecto, rasgo anulado ouch 12, bro 3 sangrado por 2 21 reduce la concentración elimina todos los estados negativos que tengas ese perfecto perfecto, ya no tengo estados negativos eso es bueno y a ese le quedan 10 por ende le mato con este y a este si los puntos de salud del enemigo están por debajo no cada enemigo hay que llenar con estado de sufrimiento con este el da a infringir o causa de daño cuanto menos puntos de salud tenga el enemigo más rápido será quiero darle con este no, pero al otro era el otro era el otro ojalá el otro ataque al ojalá el el ente ataque al otro no, no el atapó es imbécil él es imbécil pues nada, vamos a curarnos maldicio holy shit nice século el tipo ya muérete de una vez riperoni le estoy gastando el truquito admirar vistas wow que bonito que bonito eh que hay como sangre hay ahí no aquí son de gente rica y todos son unos tacaños que te pasa wey topi mira me pide mente 3 por cierto tengo para mente 3 mente tengo 1, 2 y me doy ahora el 3 no 1 no puedo darme mente porque no porque no tengo a estos supongo bueno vamos a esperar entonces encuentra la persona que portan eh espérate acá hay algo ¿será que ahora puedo hablar con estas tipas? se me desbloqueó esto decirle que sabes sobre la jaula dorada provocarles un poco contarles sobre la jaula dorada forgive me ladies for teasing you like this here's the secret come on we're dying to know someone was recently playing with a lock on one of the gilded cages wondering what would happen if all the birds escaped captivity and i know for certain it was one of you sofia that sounds like you admit it and now what will happen to us mister shulsky sugerido un intercambio de secretos in exchange for my discretion i need another sequel of yours that's the only way to keep everyone in check what should i choose our fathers don't know we're here ok entonces están acá sin permiso de los padres we've really forgotten ourselves around you that's nice to hear but i understand the soiree won't wait i hear rumyan seba has invited a real medium will there be ghosts? that i'd like to see nice debootante rebelde las periodes de sofia me contaron un secreto que sofia había venido a la soiree sin que su padre lo supiera lo consideran algo muy conmocionante emocionante y se nota que es un subidón de adrenalina para ellos también eh abanico eh sofia perfecto tenemos ahí algo de sofia lo cual es bueno y ahora vamos a ir para arriba supone que acá hay un mapa igual ah, bien ah, bien ah, bien ah, bien ah, bien ah, bien permiso, permiso ivas pregúntale por qué tiene tan cicatrices preguntarle qué hace aquí preguntarle a qué se dedica no preguntarle qué puede decirte sobre los invitados preguntarle quién es preguntarle cómo conoció a tu padre y y y y y Ah, ok. La respuesta amarilla es la última, aunque esté al medio. Iba de abajo para arriba, pero claro, tenía que haber preguntado arriba primero. O sea, tenía que haber dicho arriba primero, la respuesta de arriba. Pero bueno, da igual. Ya, vamos a explorar acá un poquito. ¿Dónde está mi abanico? Eh, yo lo encontré. Tomarse un coñac. ¿Veis? Acá hay cositas, eh, que voy a ir cifrando. Vamos a mirar. No, 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 no. Ah, esa mirada no es solo una medio misteriosa, también es una taumaturga. Es consciente de la presencia de velos, de Veles y quiere hacerse con él por... ...con él, por lo que no le hace ni pizca de gracia que haya otro taumaturgo merodeando por aquí. Quiere hacerse con el sal, quiere hacerse con el sal, quiere hacerse con el sal, pero a toda costa. Por ello trata de disuadirme, de continuar con mi casa. Son como maestros pokémones, ¿no? Y estos son como los pokémones y... Mencionarle su doble identidad. Mencionar, primero, su saludo. Su saludo es bastante impresionante. El saludo de la Samira tiene un aspecto impresionante. De eso no cabe duda. Cuadra muy bien con su obra de misterio. Llevar a cabo una conclusión. Tras la coartada de Madame Samira se esconde en una taumaturga acompañada por Sirin. Un saludo tan intrigante como ella. Su papel como medium le permite frecuentar reuniones sociales como esta que atrae a Veles. El saludo que anda buscando. Veles es la serpiente, entonces. Sacar el tema del saludo salvaje. Descubrí cuánto sabe. Preguntar sobre la persona con la marca. La persona con la marca participará en la sesión de espiritismo de Samira. La taumaturga lo tenía todo planeado. Decirle que harás lo que te dé la gana. No, Samira no lo olvidará. Terminar conversación. Hablar otra vez. Averiguar a quién quiere invocar. Decirle que has visto su póster. Veo una de tus pósteres. Te veas diferente en ella. ¿En serio? La ilustración no refleja la realidad. ¿Cómo debería tomar eso? No hay nadie me warnó que debería estar en costumbre para la partida. ¡Ach! Voy a contarle que se conoce bien a Stealth Lana. Ok. Vamos. No sé quién es la anfitrión, ¿eh? No sé quién es la anfitrión, ¿eh? A veces es bueno dejar las cosas ir y dejar a otras personas en paz. Por tu propio beneficio. Pero tal es una amenaza tomárselo como un desafío. Tomárselo como un desafío. Creo que voy a tomar este gauntlet. Aquí te estás. Ligia, conocí a mi abogado. Victor Shulsky. El último Shulsky para usar las pantallas. No sabes eso. Señora Ligia todavía podría producir un heir a la fortuna. Quizás incluso conmigo. Si no le diga a mi esposa. ¡Epa! Pero hablamos como hombres. ¿Tienes que tomarme la compañía de tu padre, ¿verdad? Admitir de corazón que sabes que Ligia sabe lo que está haciendo. Decir que respetas la voluntad de tu padre. Mencionar a la esposa de Buzhalsky. Primero, sugiero que te cuide tu propio negocio. Tu maravilla, por ejemplo. Quizás Luisa no es la niña que te llevó a la por. ¿Puedo pedir tu perdón? ¿No te ocurre que cuando te dejó a la casa, ella también puede aprovecharse de su solitud? ¿Qué te sugerir? Tú tienes un cuchillo de hordes. ¿Puedo ser demasiado obvio? Creo que es verdadero lo que dicen de ti. Me gusta la actitud de Victor. De Victor con doble L. Me gusta, man. Me gusta su personalidad, bro. Me divierte. Me divierte los diálogos. Amenazarle con taumatur. Es verdadero. Es verdadero. Estoy completamente nervioso. No puedo decir lo que es verdadero y lo que es un plazo. Aparte de los puhalskis. Es un periódico. Buena suerte con tu negocio, mía. Sí, sí. Ahora puedo olvidar de cualquier persona que quiera decir una palabra conmigo. Tú siempre tienes a mí. Escucha, en cuanto a esos dos nos preocupen, yo solo no me gustaba cómo te trataban. Estoy acostumbrada, Victor. Las palabras no me preocupan. Puedo lidiar. ¿Alguna vez se preguntarle si se está lostando bien? ¿Te disfrutas de ti y este viper es den? La vodka es bastante tolerable. Estoy observando a mi propio abrío que saca su angustia en los mortales. No sé de lo que estás hablando. ¿En serio? Porque escuché que un cierto conflicto se tomó en el IV-Corte. Hey, ellos lo empezaron. Estaba solo defendiendo tu honor. ¿De nuevo? La opción de la desconocida, Konechkin. Es quien me fui a nuevo. Todo misterioso y encargado. ¿Ivan Konechkin? ¿Qué sabes de él? No mucho. Él fue un conocimiento de papas. Bueno, en teoría, es gracias a él que estamos aquí. ¿Qué? ¿Lígia? Sí. Sé que nada viene libre. Pero él realmente no quería nada. Sí, parece como un real altruista. Opción sobre Sofía Scallon. Sofía Scallon, la hija del gobernador general. ¿Sabes de ella? No, y no sugiero que tú le hagas un conocimiento de ella. Scallon no puede resistir a los thaumaturgos. Al gobernador general Scallon no le hace demasiada gracia a los thaumaturgos. ¿Por qué no me sorprende a una persona que nos ve como una extraña amenaza? No sé, pero si su hija me gusta, me la voy a aportar. Mencionar a Madame Samira. He tomado un long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturg on the hunt. On the hunt? Pasando. Contarle lo del Salutor Santajero. Madame has spotted a Salutar that's attached to one of the guests. What kind of Salutor? Remember those fairy tales mother used to read us? And the legend of the Golden Snake? Yes, Velas. Yes, I'm glad you're here. Are you also hunting for him? I admit I like to have him. I haven't made up my mind. Be careful. I am. That's why I haven't made up my mind. Velas es el señor del inframundo de la mitología slava. También es un dios de las riquezas y de las mentiras. Las hoyas es un lugar idóneo para alimentarse, incitar y manipular. Son como seres mitológicos, ¿no? Que aparecen en ciertas circunstancias según el ser. Por ejemplo, el otro era como un asesino que está donde está como la ira y la maldad. Que es el segundo que tú y me hiciste. Está como en lugares así como lujuriosos. Como de lujurias. Bueno, vámonos. I'm going. ¿Ella es esta señora? ¿Le van a petronar? ¿Esa es tú? ¿Ella es? A ver, es una anciana. Yo pensé que era joven. Y el general dice a él, Díame algo divertido. Entonces, Bawutski responde. General, ¿por qué no te tiras un canón primero? Es una buena. Tengo que decirlo mañana en los Orwafs. ¿Quién puede ser esto, join en nuestra conversación? You know, sir, Your face looks familiar to me. My name is Victor Shulsky. Ah, yes. I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soiree? Intentar descubrir más sobre la vida en la corte de Tzal. How is it being part of the Tzal's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. Okay, Decile lo que piensas de su fiesta. I admit I'm getting reacuainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time I got used to harsh surroundings. And believe me, Drawing rooms can be just as dangerous as untamed steps. You've met Anastasia and Marina. What about the others? Anastasia and Marina, pero ir al grano, decir por qué has venido aquí. The cracks of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you. Both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please, accept my condolences. I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye? Ivan Konechkin, for instance. Apparently, he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konechkin is something of a secretive person. And have you yet had occasion to meet the debutants of this season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sophia Scowen herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly. The competition is fierce. ¿Lo dice por Sophia? Va a ser que hable más sobre tu padre. Svetlana Piotrovna, I must insist. ¿Puedes decirme algo más sobre mi padre? Mr. Shulsky, yo aseguro que tenemos la vodka más delectable. Aparte de eso, te encorajo de tu a join a Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. Hmm, me wonder, ¿Es de truly everything a Oswarae can offer you? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Eh, objetivo con el hilo. ¿Qué decía? Sugerencia sutil. Svetlana se niega a hablar con confianza conmigo. Puede que esté ansiosa por todas las orejas sávidas por escuchar un cotillo. Puede que esté ansiosa por todas las orejas sávidas por escuchar un cotillo que nos rodea. No obstante, puedo sentir que quiere contarme algo. Quizá debería vigilar el entorno y aprovechar la situación idónea para poder sacarle algo. Sigue los pensamientos de Azeona. Y encuentro a la persona. Ok. Sigue los pensamientos. Espérate, acá hay algo. Ahora sí puedo examinar cositas. Esencia desconocida. Esencia revela a Stanislaw. Perfecto. Y ahora tenemos la de Svetlana Petrovna. Y no sé qué más. Ahora sí. Pregunta. Pregunta. Atencionarle su aventura con tu padre. Atencionarle el cofre de viajes. Aquel gran viaje, Festa. Cambiaste tu mente... ... ... ¿Para el calor o para no paga? A veces quería escapar mal, pero eso... ...pueda haber tenido sus propias consecuencias. En este juego de apariencias falsas, soy la mejor Funcionarle su aventura con tu padre Dos personas solucionadas encontraron un confort momentario en los brazos de los demás Pero Román no estaba detrás de esa relación Era solo que nos fuimos en la misma dirección Estar sobre el lado humano de tu padre No tenía la oportunidad de conocerlo como persona Mucho menos uno que muestra tanta emoción ¿Pero decir amor? ¿Eso? ¿Eso es amor? Me miss a él, eso es todo ¿Qué quieres decir de mirar en la misma dirección? La nota cerrada ¿Quién lo envió? Yo solo sentí una amiguita Sí, la Ohrana No sé cuál de ellos exactamente Si eso es lo que estás pidiendo He trabajado mucho en ello Ok, la extraña a mi padre Preguntar sobre la Ohrana ¿La Ohrana? It stands for Atilene por Ohranenio, Abstestienno y Bespastnosti y Pariatka What the fuck? The secret police I know where they are I'd like to know what they want Knowledge The Tars' eyes and ears must be on guard They infiltrate not only the sickly But most importantly, the court And me and my Suarez too, I'm sure When did you receive this note? A few weeks ago Back before your father I see I still don't know how this lovely note Ended up in your hands But in addition I found a lovely strings of pearls And on it, your feelings of guilt Your power is terrifying Do you know that? Hablar sobre sus sentimientos de culpa Your feelings of guilt Do they have something to do with the Roman of Court? With the whole empire Ruskemir in Podabai We the establishment Perceived the need for change We want reform The Colossus is already tittering But if it falls La guillotine, mon cherie But I want to live, Victor Ideally, closer to the West Sarina Alexandra gave you those pearls You two are close I am her confidante I could call her my friend I see how much she diverts to her family and the nation Yet something has changed I'll continue to press the Grand and tell her that she's looking for the Grimorio lost I'll continue to press the Nandara so she tells her the role of her father in all this Where was my father in all this? Willingly or otherwise He was part of the establishment that wanted a change and could see revolution before it arrived The O'Hranah knew about you And it's the note They must have noticed something Isn't it time you told me why you really came to my soiree? What do you intend to do now? What do you intend to do now? Nothing The Suarez will continue Society has come to expect it Everything will stay the same I myself shall manage Cigarro más largo que vi en mi vida, by the way Preguntar si pudo haber matado a tu padre You said the O'Hranah killed my father? Your father was crushed by a building I don't think that's how the O'Hranah works Perhaps you're right Ahora sí Buscando el Grimorio perdido de mi padre I hope you might know something about the Black Grimbois My father left it to me in his will, but the Grimoire has gone missing No And the collapsed building? Have you been there? Not yet However how hard it is, you should check there It will give you more understanding than all the investigators put together My dear boy, I know nothing about Stanislaw's building I'm sorry, but I can't help you there But I will not let you leave empty handed I strongly believe that there is one place you ought to visit What you find there belongs to you Thank you No, thank you for listening No Eso del hilo, sigue los pensamientos de... Vamos Llevar a cabo la conclusión Mira, un montón de cosas Los miedos de Svetlana No es de extrañar que Svetlana no quiera hablar Si tiene miedo o que alguien la vigile de cerca Sobre todo si ese alguien sabe demasiado sobre ella Y sus deseos reprimidos de escapar Además tuvo una aventura con mi padre Puede que consiga hacer que confíe en mi Luego le preguntaré por lo que he venido aquí Pero si ya le pregunté Voy a volver a hablar con ella A ver si ahora podemos hacer algo ¿A dónde se metió Awai? Valencia, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esencia desconocida. Esencia desconocida todavía. No, no, no. Acá hay algo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Decirle que no conocen las reglas de ese juego. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. pero por otro lado es incapaz de decidirse por eso cuenta con una especie de limbo sopesando todos los posibles escenarios en su cabeza Revelada Sofía ¿Y si hablo con mi hermana? Voy a tocar el tema de este plan Su manera se cae a mi piel He oído que es una asesorada A la alta sociedad le encanta el escándalo La Soire y la alta sociedad y escuchar cotilleos de los labios de los demás lo cual es la golosina perfecta para el salutor que anda suelto La marca la debe tener alguien Al que le encanta jugar a juegos con los demás Y manipularlos ¿Sofía? Darle el asunto de Sebana y tu padre Ok, marchas A ver, voy a guardar Y quiero ver algo Voy a hablar con él Ah, no Voy a desaparecer Por ahora No tiene nada de interesante No te acuerdas de vuelta Ya terminé, ¿no? Tengo tres puntos La siguiente acción del Saludor Será una ronda más rápida ¿Listo? Restaura cuatro de tu punto de salud Por cada enemigo que necesita el suplemento Cada acción de Restaura recuperada cada vez Necesito a... Hay que... Voy a guardar mis puntos Están siendo impacientes ¿Qué has descubierto? He descubierto Devolverle el abanico a Sofía Has obtenido el conocimiento El contexto necesario para dar una respuesta A ver, vamos a devolverle el abanico En parlant de secrets ¿Sabes, Sergei, no? ¿No? ¿Estamos ya acostumbrados? Mr. Shrulski y yo Hemos cumplido mi extra difícil Derecho juntos A tu servicio Ahora, hora de la verdad ¿Estás viendo a alguien? Las maquinaciones de la hija de Karol La han convertido en una favorita de las élites Sus estratagemas siempre crean distracciones y cosas De las que cotillar Ahora mismo yo soy el centro de su jueguito Se está tratando de que hable mal de su padre Que odia a los amaturgos ¿O solo es una coartada para enmascarar su soledad? ¿Estás viendo a alguien? ¿Estás viendo a alguien? No responder Me siento que mi persona está ocupado Y no le voy a responder Quizás no deberíamos revelar Todos nuestros secretos A uno de los demás De manera que Mr. Shrulski Nosotros vamos a ir Sofía y yo Tenemos que ir Para las salas Madame está esperando Gracias Una vez más Nos vemos El rostro está celoso Por eso Valis Llegó a Sofía Skowen Y a su floor Aquí Ella parecía Como una chica inocente ¿No? No es una coincidencia Que me enfocaste Después El viejo Skowen Hace a tu Merturgis El pequeño Skam Si quiero discernir A ese pequeño Skamer Tengo que reunir A esa mesa Seguro Tendencia Por la alta sociedad Y a jugar con los demás Confusión El salvator en el hotel Imperial Vélez El maquinador Se ha visto atraído Por la marca De la manipulación De la manipuladora Sofía Skallon Para poder atraparle Tendré que seguir Sus reglas A rajatabla Lo que implica Hacer que Sofía Se vea envuelta En una situación Turbia Presiento que se avecina Un escándalo inevitable Que viene el escándalo De la semana ¿Puedo hacer una palabra? ¿Quieres algo más? No, nada más Voy Nada más Ok Vamos a empezar Pero antes Nada En el siguiente capítulo Gente Los veo Suscríbanse Para no perdérselo Un like Y adiós